La Salomon Sense Ultra de 5 litros es la mochila que vendo o cambio por una talla menor esta es una talla L, os cuento a ver, un poquito así para más, para arriba, mejor la talla L va desde los 99 centímetros de pecho a los 107 me parece entonces yo pedí, yo justamente estoy en 99, 100 y ellos decían que en caso de estar, encontrarte entre las dos tallas entre la M y la L, que cogiéramos la talla, eso pone en la página web que cogiéramos la talla grande porque es una mochila que se ajusta bastante bien es un poco elástica, les hice caso, error, no les tenía que haber hecho caso si te encuentras en esa situación, cógete la talla menor me queda justa, justa de justa de, me le toca apretar al tope es la que lleva el bolsillo de atrás, exterior, las nuevas ya no lo llevan las nuevas llevan un bolsillo como efecto túnel o algo así lo llaman, vale, entonces, veis, me queda justa, me queda clavada a ver, si la verdad es que me queda bien, no me gusta llevarla tan así, veis entonces, o sea, a mí me queda, me queda clavada vale, si tenéis entre los 29 centímetros, 100, 101, 102 os quedaría, claro, la tendréis que llevar ajustada a tope y en la que lleva el bolsillo de aquí, se podéis llegar a los bolsillos y el uso, uso, pues uso, tres usos tendríamos estos dos bolsillos de aquí tendríamos los dos bolsillos de los, para los software bolsillo aquí con cremallera, otro aquí sin cremallera otro aquí, lateral, y luego los laterales, estás viendo todavía color de cremallera que en las mochilas nuevas ya no vienen, vale, en las mochilas nuevas el bolsillo que sale de aquí, que no es con cremallera es el que va por toda la espalda de acuerdo, entonces, el que esté interesado que me escriba al correo electrónico o en alguna de las redes sociales para hablar por privado o si tenéis una talla M de alguna de las Salomon, estaría interesado en cambiarla vale, esta es una talla L ¿Qué tal compañero? Muy buenos días, jueves 17 de marzo aquí ando ya a 7 de la mañana, 7 menos, 2 minutos me quedan 2 minutos para terminar el calentamiento y ahora una horita de rodaje suavito llevo de sin correr desde el domingo desde ese bajonazo que tuve el domingo que tenéis el vídeo por el canal bueno, he recuperado anímicamente, físicamente ya les digo que he estado descansando estos días nada de pesa, nada de correr visita a fisioterapeuta semana de descarga así que hoy, 60 minutitos suavitos, a ver qué tal suavitos, o sea, sin ritmo ni nada, ¿vale? es una de las cosas que os dije en uno de mis últimos vídeos volvemos a quitar los ritmos de los entrenamientos a ver si de esa manera, pues a lo mejor quitamos un poquito el agobio del agobio este mental que también quizás puede influir el querer correr, no sé a ver, pues como mentalmente ando así pues siempre, pues intento quitar cosas lo suyo es dejarse llevar y bueno, y lo que salgan los entrenos y ya está, ¿vale? pero bueno, se lo he dicho 60 minutitos suavitos a ver cómo salen y si veo que me disparo pues tirar de freno de mano y si hay que cortar antes se corta antes, ¿vale? hemos dicho que semana de descarga hoy 60 minutos, mañana 60 minutos que es viernes es sábado descanso y el domingo voy a ir a la montaña a ver si puedo llevarme a Rumbea y así hacemos un rodajito suavito por ahí por la montaña un par de horitas y a celebrar el Día del Padre, ¿ok? así que nada, ahora os cuento voy contando y comienzo venga doy aquí el relojcito 60 minutos suaves y mañana, oye, es que no lo he dicho mañana subimos a los molinos empiezo a meter un día por los molinos de Consora para intentar meter un poquito más desde el nivel semanal porque ya prácticamente día 1 de mayo objetivo no decir maratón, no objetivo ultra la osera así que bueno hay que ser finisher de esa carrera que va a ser dura venga os cuento se va agua el río Amarguillo madre mía ahora mierda hay por un tubo va a un pueblo limpio madre mía lo que les cuesta joder que bien cuidado tenemos madre mía muy buenos días viernes 18 de marzo las 7 y 11 de la mañana haciendo calentamiento hoy una horita suave un poquito por los molinos primeros entrenos ahí de los molinos en este próximo bloque por lo menos un día a la semana de molinos que ahí puedo meter ahí algo más de desnivel acumular más desnivel durante toda la semana ya sabéis que el objetivo de la osera cambiamos un poquito los entrenos ya quito un rodajito así en llano y meto el de los molinos pues para pues eso saca más desnivel si meter algo más de montaña montaña así que nada me dirijo para allá vamos a darle al estar ahora grabo algo por allá arriba y vamos a ir despidiendo este pequeño video vlog ¿vale compañeros? venga pues yo voy para arriba primera subidita ha costado esto último pero bueno me ha costado pero manteniendo o intentando mantener siempre una respiración suavita ¿va? ya está 25 minutos ahora enredar por aquí por las dos laderas que si subo que si bajo que si subo que si bajo ya cuando llegue 50 minutos para casa que tengo 10 minutos en llegar a casa así que vale seguimos bueno pues segunda subida y ya lo que voy a hacer es bajar cordear por ahí abajo que son los 20 minutos que me queda de entreno y para casita no voy a cerrar el video porque estoy esperando un paquete a ver si me llega y os lo enseño y si no pues lo cierro en casa y ya está ¿vale? venga pues ahora nos vemos ¿qué pasa? muy buenos días domingo 20 de marzo iba a haber grabado si os acordáis hace nada un segundito que os dije luego grabo y despedimos no pues al final no he grabado nada y me he venido directamente al domingo así que estoy hoy a domingo día 20 de marzo una semana después de del entre comillas ostienazo ¿verdad? y hoy me he venido con rumbea y así me sujeta un poco como estamos en semana de descarga y me dice quieto aquí conmigo así que nada vamos a darle aquí un poquito semana de descarga y pues a disfrutar con rumbea de la mañana venga hasta ahora bueno bueno compañeros pues nosotros ya 12 kilómetros una hora 45 minutos y 450 metros de nivel positivo me han sentado muy ricamente y bueno se puede sacar conclusiones de esta semana que ha sido de descanso de desconexión de comer mucho de comer mucho he tenido ansiedad con la comida pero bueno es lo que toca ¿no? en primavera dicen la sangre altera y a los que sufrimos de ansiedad la ansiedad altera en fin hay que ser consciente de estas cosas ser positivo y aunque tengamos días malos hay que permitírselos permitirse tener el día malo y hasta lo único hay que continuar y se acabó quería ir a casa y enseñaros bueno enseñaros la mochila que tenía de Salomon pero lo voy a grabar para el siguiente vídeo que sería el de los entrenamientos o si no no vamos para casa os la enseño por si acaso no ves el otro vale es una mochila Salomon que quiero cambiar o vender mejor dicho venderla porque me he cogido otra me viene un pelín grande para bueno que esté interesado que me escriba vale así que nada vamos a casa os enseño la mochila como es y al que esté interesado que me diga y ya cerramos el vídeo ahí va hasta ahora vale ya estoy en casita voy a poner la GoPro aquí os enseño hola que os enseño la mochila oye que eh hay cambio eh la Salomon Sense Ultra de 5 litros es la mochila que vendo o cambio por una talla menor esta es una talla L os cuento a ver un poquito así para más para arriba mejor la talla L va desde los 99 centímetros de pecho a los 107 me parece entonces yo pedí yo justamente estoy en 99 100 y ellos decían que en caso de estar encontrarte entre las dos tallas entre la M y la L que cogiéramos la talla ellos eso ponen la página web que cogiéramos la talla grande porque es una mochila que se ajusta bastante bien y es un poco elástica les hice caso error no les tenía que haber hecho caso si te encuentras en esa situación cógete la talla menor vale no sé es que no sé si vais a encontrar la verdad la verdad que a mí ya lo digo me queda justa justa de justa me toca apretar el tope ahora lo que sabes es la que lleva el bolsillo todavía me lo he puesto al revés es la que lleva el bolsillo detrás exterior las nuevas ya no lo llevan las nuevas llevan un bolsillo como efecto túnel o algo así lo llaman vale entonces veis me queda justa me queda clavada la verdad es que me queda bien pero es que no me gusta llevarla tan así veis entonces o sea a mí me queda me queda clavada vale si tenéis entre los 29 centímetros 100 101 102 os quedaría la tendréis que llevar ajustada a tope y el slab lleva el bolsillo aquí lo podéis llegar el bolsillo y el uso tres usos tendríamos estos dos bolsillos de aquí tendríamos los dos bolsillos de los para los softflors bolsillo aquí con cremallera otro aquí sin cremallera otro aquí lateral luego los laterales estás viendo todavía color de cremallera que las mochilas nuevas ya no vienen vale las mochilas nuevas el bolsillo que sale de aquí que no es con cremallera es el que va por toda la espalda de acuerdo entonces el que esté interesado que me escriba al correo electrónico en alguna de las redes sociales para hablar por privado o si tenéis una talla M de alguna de las Salomon estaría interesado en cambiarla vale esta es una talla L a partir de unos 99 centímetros y nada hasta aquí el vídeo y el próximo vídeo os comento el primer la primera semana de carga ya del segundo bloque para el objetivo a la ultra de la osera que va a haber cambios y si estáis interesados vale pues eso próximo vídeo diviértete pásatelo bien sed feliz nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao no no era ae 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 Gracias por ver el video.